Ustedes lo pidieron, vamos a ser papás por 24 horas ¿Qué hago? ¡No se casé! ¡No se casé! Nunca yo no sé ustedes qué le hicieron Gente mala ¡Gente mala! Los videos de 24 horas son la porquería más vista en YouTube en el 2019 24 horas en el baño, 24 horas ignorando a mi novia 24 horas en la cárcel, 24 horas bajo el agua Y hasta 24 horas sobándose con... Espero que sea Nutella ¿Por qué YouTube me recomienda este cáncer? Haremos una investigación exhaustiva Juntos descubriremos la fórmula exacta para ser millonarios en YouTube No todo video de 24 horas funciona Estos y miles fracasan Pero hay un patrón entre buena actuación Estoy literalmente encerrado en una casa Abuso de pareja Respeta Juan de Dios Trabajo infantil No vuelvo a hacer esto nunca Que juntos revelaremos Esto es nuestro primer caso de éxito Mamá e hija 24 horas compitiendo por el Oscar Vamos a desaparecer Emilia Tubers ¿Dónde está? Para hacer este tipo de videos tienes que convertirte en un actor serio Y dominar el método actoral de Stein Lofsky ¡Aaah! 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 ¡Damn right! ¡Aaah! Thank you Thank you Thank you Thank you ¡Aaah! ¡Emilia! Hoy vamos a hacer el reto de diciéndonos Cien a todo a tu papá y a mí ¡Aaah! Hoy es el día de la lavativa gastrointestinal por 24 horas ¡Mmm! Lo prometido es deuda Con 7 millones de vistas Ana Emilia es una niña que trabaja las 24 horas sin pagar Ya no aguanto más Pues te aguantas Sometida a horribles experimentos sociales por sus padres como 24 horas encerrada en un auto 24 horas encerrada en el clóset 24 horas encerrada en el baño Y hasta 24 horas encerrada en un basurero Pues ni modo, te aguantas ¿Cómo es posible que esta señora no tenga una orden de captura? Bien sentada Tiene 80 millones de vistas el último mes ¿Saben lo que significa? Es una millonaria realizada Súper fácil No vuelvo a hacer esto nunca ¡Qué pésimos ejemplos de maternidad! ¡Aaah! ¿Qué hago? ¿Qué hago? Pero por el Oscar Se vale todo Una vez que hayamos dominado el método actoral de un ruso muerto Que a los niños tanto les gusta Tenemos que aprender a CESTICULAR Para duplicar las vistas ¡Huala! ¡Aaah! Miren a este genio que pasa 24 horas dentro de una juguetería ¡Aaah! 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 ¡10 millones de vistas! Es la juguetería más grande de toda la ciudad Él llevó un curso de cómo hablar cetáceo para poder comunicarse con las ballenas ¿Alguien está timbrando? Creo que ya llegó el paquete que estaba esperando ¡Y así ser un youtuber exitoso! ¡Aaah! 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 Lo gané con 10 minutos de pesas al día Tres pastillas diarias de proteína MetaFast Y mucho amor Tiene aminoácidos 100% naturales Controla el hambre La glucosa Con 10 minutos de ejercicio pero intenso Con ganas Van a ver cómo bajan de peso Y ganan músculos De puta Así estaba en enero Gorda Asquerosa Y ahora para el reto de 24 horas Mujer Una mamazota ¡Aaah! 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 Están todas las farmacias O a la cara Info en la descripción Y los que ya están usando MetaFast Escríbanme en los comentarios ¿Qué tanto han ganado en músculos? Número 4 El tiempo pasa súper rápido Aquí les traemos 24 horas siendo papas Son las 5.39 ¡No! ¡No! Hemos logrado el reto 5.39 de la tarde Son las 10 a.m. Son las 7 de la mañana otra vez ¡Wow! Han pasado 24 horas ¡Lobramos el reto! Número 5 Dormir en lugares incómodos 24 horas Las calles de Nueva York Sucio y asqueroso Fue terrible El reto de 24 horas En un Oxxo, cabrón Preferiblemente donde hayan ratas Número 6 Cagar Con uñas Extremadamente largas Dani quiere ir al baño Con uñas Esto lo tengo que grabar 10 millones de pistas No sé cómo voy a comer No sé cómo voy a tomar No sé cómo Tocar el piano Número 7 Música Son secuencias de 10 minutos Donde no pasa absolutamente nada ¡Son unos genios! No, por favor No me quieras autosuicidar Número 8 24 horas antes de una bañera Contenido para toda la familia ¿No? ¿Por qué no? No veas chiquita Es contenido solo para niños ¡Qué asco! Y mi comida Aguácatela Muy bien La perdura es demasiado dura La perdura es demasiado dura Momento Momento Momento, momento, momento Falta algo, falta algo Hemos logrado el reto ¿Cómo puedes ser tan ciego? Solo puede faltar un elemento En la fórmula para dominar YouTube Las 24 horas Y eso es ¡Verdadero, amor! ¿Cómo nosotros? No, mujer Ellos ¿Qué coño es Jukilop? Esto es lo que descubrí Google Jukilop es este cuarentón Y su novia adolescente Y son la nueva realeza de YouTube Sus tres canales están en el top 10 de YouTube México Con considerablemente menos esfuerzo Que otros canales titanes Miren a la Kimberly Con 82 videos Y ya está por encima de este dinosaurio de YouTube Que tiene más de mil videos 24 4 horas Horas Con miel En Colombia En un cementerio Haciendo un mamá Pero en cómo le hicieron Yo estoy en la lista negra de YouTube Por no hacer contenido para toda la familia Y no entiendo por qué ¡Eee! 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 Ya no más Voy a hacer el nuevo Pepo el puerco de YouTube Y voy a hacer contenido Apto Para niños Así que tenemos que aprender De este par de abusadores De changos Porque ellos son la clave Del éxito Morren Olviden todo lo anterior Y solo Sigan Esta fórmula De cookie love Número uno Hay que ser Romántico ¿Sacá la lenguita mami? Petas Juan de Dios Pinche Kimberly Ir a ir a la ¡Eee! Dice que quiere, mija ¡Corta! ¡No, no, 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 no! ¡Mejor tachen eso! Número uno Embarazo adolescente Para hacer circo mediático ¿Tú qué opinas del embarazo De Kimberly Loaiza? ¡Está chido! Ya tengo cuatro meses Linduras Estoy saliendo Linduras ¡Catorce millones de visitas! ¡Woo! O sea, no era planeado ¡Te voy a preñar! Número dos Cariño animal Quieren ver una pelea Entre una changuita Y una serpiente ¡Papas! 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 Número tres Voz de ardilla Oh my god Lindlas Papas ¿Por qué? ¡Papi! Ideas de retos nuevos Número cuatro Mágicos de moquecones Un nervioso Ya queremos hacer de comer Y vamos a dormir juntos 72 horas A una Otro país Juntos ¡Muag! ¡Muag! ¡Muy bien! ¡Youtro! ¡Hola Linduras! Bienvenidos a mi nuevo canal Yo soy Lonreta Y vamos a ser puro cáncer Oye, ¿me la enseñan luego? ¿Quieres enseñar qué? ¡Tu pene! Hay algo Que no me cuadra ¡Muag! ¡Hermanos! ¡Esto es una revelación! ¡Ellos están en Badabun! ¡Es el canal más grande de YouTube! Se las dejamos en la descripción de este video Kimmerly lo hizo Gracias a Badabun Badabun y Jukilop se han unido Ahora todo tiene sentido ¡Jukilop son esclavos de Bababun! Ellos diseñaron esta fórmula Y los obligaron a ejecutarla Kimmerly, embarázate para tener más vistas Ay, no, 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 no ¿Lo ves? ¡Bababun es la clave! Ellos siempre lo fueron ¡Bababun! ¡Bababun! ¡24 horas! ¡Bababun! ¡24 horas usando uñas! ¿Bababun? ¿Será un mensaje subliminal? ¿Significará algo? ¡24 horas! ¡Bababun! 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 Con 20 millones de suscriptores ¡Bababun! ¿Qué es eso? ¡No entiendo! ¡24 horas siendo papá! ¡Bababun! Somos el canal más reproducido del mundo ¡24 horas cambiando de sexo a un! ¡Sí, es cierto! ¡Bababun es el canal más importante de toda Latinoamérica! Es como Televisa Pero de bajo presupuesto Lo único que importa es que ellos tienen hasta 500 videos de 24 horas ¿Cuál es su secreto? ¡24 horas! ¡Todos en la piscina! ¡Bababun! ¡Bababun! ¡Es que estamos... ¡No! ¡Entiendo! ¡Bababun cumple con todos los elementos necesarios para el éxito! ¡No! ¡Miren estas vistas papá! 5 millones 8 millones 4 millones 8 millones 19 millones ¡No! ¡No! Pero sus videos de 24 horas no se comparan con su serie más exitosa y ganadora de premios Exponer infieles ¿Qué? Fotos de mujeres infieles Infieles ¡No! ¡No! Infieles ¡No pendejo! Infieles ¡Déjame en paz! El episodio de infieles más popular tiene 53 millones de vistas Perdón ¡Lárgate solo! Con sus esclavos y sus videos llenos de valores y aprendizaje ¡Está calientito! Ya, ni la humillé ¡No! ¡Tú eres demasiado poder! ¡Eso no está bien! ¡Pueden terminar el mundo! ¡Y yo soy un héroe y tengo que detenerlos! ¡No! 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 ¡Esta fórmula tiene que ser destruida! ¡Es demasiado! ¡Ah! ¡GANCER! ¡DESTRUIR! ¡Eh! ¡Vámonos! ¡Eh! ¡Vámonos! ¡Alguien! ¡Tengo que destruirla! ¡Pero no es tan hermosa! ¡Ah! 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 ¡Infiel! ¡Medicina su pareja! Soy Lornod Boom. Suscríbete a mi canal justo ahí abajo, y piqué en la campanita, ¿ok? ¡Chequen estos dos videos relacionados con el mismo nivel de cancer, boom! ¡Y de 2000 pesos, Whatsapp, imagenes! ¡Hazca tu programa, amiga! Y recuerden, no sean infieles. ¡Boom! Prefiero comer en un excusado que tragarme otra vez un video de ¡JUQUILOV! Es más, voy a hacer eso ahora mismo. ¡Ca rica! Mmm, mucho mejor que JUQUILOV.